Quisiera oler a humo En la rapidez del vuelo Junto al ciervo a la fronda Todo sería menos áspero Menos profundo el abismo De esta casa que me derriba Por el tedio insuperable del domingo De esta cama tan grande Que le ha nacido un horizonte Donde brilla una luna Y una estrella inalcanzables Que me asustan el sueño Y me mantienen con los ojos abiertos Y ciegos en la noche Porque a los hijos Les han crecido alas Y se van a otros cielos Dejándome en un nido ruinoso Donde tejo y destejo Un lienzo infinito Y sin dueño Con las manos De una penélope envejecida Cansada Que suena escuchar Que busca en el viento El cuerno anunciador De tu retorno a Ítaca Una mujer te busca En la ciudad antigua y neblinosa Ciudad amanece Leve pie de luz Borra sombras Y una mujer emerge Con su pelo amanecido Marcha ignorando el pasado Mira al día por venir Instante futuro En que pueda Abrirse la belleza Desconoce lo que Bocas febriles Lanzan a su paso Palabras hirientes Ojos de fuego Ella marcha Con las manos vacías En busca del alba De pájaros Que pueblan la memoria Busca el amor Del noble astronauta Extraviado en el viento Que ha perdido su brújula Donde los locos Vertieron arenas Y borraron caminos Ah ciudad La muy noble y sensual Real ciudad Herida Desangrada En el atardecer Como mi sombra Una sola Tú y yo Disueltas Como azogue Perdidas En la bruma Del deseo Y el astronauta No llega Ha perdido La llave Que mueve caminos Y ella se deshace En vano llama Lo busca en arenas En amanecidos Espejos del rocío El astronauta No llega Su brújula No marca senderos Sus pies No encuentran caminos Aunque ella lo espera Y lo busca incansable En la ciudad Antigua Y neblinosa